hola amigos vamos a ver vamos a hacer una conquista me voy a meter al canal de disco no me interesa nada más quiero hoy listo a ver lo que va de este vídeo un minitutorial rápido acá estos filtros sirven para ver la durabilidad cuando nosotros vamos con una nave para soporte podemos ver acá la durabilidad cuando a un aliado le baja la vida nos va a aparecer primero en primer lugar el que tenga menos escudo menos este durabilidad de la nave ya este porque ya le pegaron los enemigos o algo va a aparecer primero puedes este ponerlos por nombre puedes ponerlos por distancia también y acá en filtros acá podemos ver nada más aliados podemos poner aliados nada más quitar los windman bueno acá en conquista no salen los windman pero miren acá ya no me aparece ningún aliado si le doy aliado mira me vuelve a aparecer vale nosotros vamos a quitar el de aliados porque porque ahorita nos van a aparecer enemigos y no quiero estar este liándome en bajar este en scrollear y subir y bajar y andar buscando al enemigo no otra acá puedes ponerle en en la lista hasta abajo dice list celestial object en celestial object cuando lo pican le dan acá y acá le salen todos los planetas le salen todos los planetas y ok esperemos que termine de hablar a ver acá salen todos los planetas salen todos los lo que son las los portales salen las estaciones las torres si hay hangares también acá aparecerían y cuando lo quitamos el celestial object van a desaparecer lo que son los planetas de acá nada más van a aparecer las las puras estructuras como son las torres de defensa portales estaciones espaciales las control hop ok miren salen las control hop las torres y nada más otra cosa vamos a dejar acá como lo tenemos nosotros vamos a dejar el marcado del celestial porque porque en dado caso de que salgan enemigos fuertes porque en conquista salen enemigos fuertes te puede llegar a pegar y te pueden reventar porque tienes que tener el celestial puesto porque puede saltar al sol puede saltar a la base si por ejemplo te bajan la vida en una conquista tú puedes saltar a la base saltas a la base a ver quito el auto yo a ver vamos a perderlo tantito miren acabo de saltar aquí voy a saltar a la base y lo que puedo hacer hagan de cuenta que ya me pegaron ya me bajaron escudo ya me bajaron vida ahorita traigo escudo un poco de escudo regenerado lo que hago es entrar le doy acá en la puertita en esta y me meto a la base y me meto a la base yo este bueno no me iba a meter pero bueno estaba cerca ya me metió le doy un dog para salir esperamos un momento que salgamos y ahora lo mismo de hace rato del tutorial del split abro la flip y le doy a quien yo quiera saltar en este caso cero que es el líder de la flip vamos a desactivar el encendimiento nos va a llevar directo a cero miren de aquí por aquí anda el buen cero yo le voy a dar en automático para que para que me ponga en formación a como diga el líder miren él ya puso la formación ya está acomodado acá para que vean más o menos como ya se están acomodando las naves los que no están acomodados es porque no tienen el modo automático activado nosotros como tenemos el modo automático activado nos va a acomodar a conforme va la formación acá vamos a desactivar el filtro de los aliados para que no me aparezca ahí eso pero me van a aparecer de todos modos en el mapa así que bueno en el mapa en el sistema así que no hay problema en cuanto a eso en dado caso de que estén en con una nave de soporte y quieran tirarle algún buffo a los aliados pues si activarían en la casilla de los aliados pero como no, como nada más estamos concentrados en nuestra flip pues la seleccionamos y ya hasta aquí terminamos nuestro mini tutorial y vamos a seguir las órdenes que quedan miren que quedan 12 minutos para que empiece esto a ver vamos a ensordárselos tantito quedan 12 minutos para que inicie aquí se ve el recuadro en el lado derecho en el lado derecho hasta arriba y bueno asti